Bueno, el 27 de enero la Comisión de Constitución del Senado aprobó la Agenda Corta Antidelincuencia, un proyecto que junto con otros son parte, justamente, de los que quedaron pendientes, vamos a analizar este y otros temas, junto al Senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, lo primero, evidentemente, que el tema más polémico de la Agenda Corta Antidelincuencia es la famosa control preventivo de identidad. Lo primero que quiero hacer es esta figura. ¿Quién es el padre de la guagua? Así como en otras cosas se han atribuido la paternidad. ¿Quién es el papá de esta guagua? ¿A quién se le ocurrió la idea? Bueno, esta es una iniciativa que viene del gobierno de Sebastián Piñera y que en el transcurso del debate legislativo se incorporó por el gobierno y fue perfeccionándose. Pero mi pregunta es, en la forma en que quedó ahora, ¿quién fue como el que ideó que quedara así? Los miembros de la Comisión de Constitución presentamos una indicación, la perfeccionamos y además quiero decirte que el verdadero padre de la criatura son países como Alemania, como Francia, como España y como Italia. Entonces, como yo creo que esto es una oportunidad para aclararle a los telespectadores lo que se ha dicho, yo tengo aquí la legislación de esos países. Porque se habla mucho del control preventivo de identidad y a veces con muy poca información. Y yo creo que eso no es bueno para orientar a la opinión pública. Existe, pero espera tú un poquito. Antes de que nos contara lo que pasa en otros países, me gustaría que usted mismo le explique a la gente. Hoy día en Chile existe la posibilidad de hacer control preventivo de identidad cuando hay un indicio de que se ha cometido algún delito. ¿Cuál es la diferencia que se introduce? Mira, la diferencia es la siguiente. En primer lugar porque lo que hay en Chile es un control investigativo. Esto significa que cuando hay indicios de que una persona va a cometer o ha cometido un delito, indicios, la policía puede requerirle su identificación, puede registrarle sus vestimentas, registrarle su vehículo y si estima que hay delito flagrante, llevarla detenida. ¿Por qué nosotros lo hicimos? Pero cuéntenos ahora. Eso es lo que hay ahora. Cuéntenos primero el cambio. El cambio consiste en que de este control que es investigativo, que requiere indicios, se estableció una norma de delito, se pasó una norma de aplicación general en donde no se requiere ningún indicio, es un acto aleatorio de la policía. Entonces uno fue a revisar qué ocurre en otros países y por qué se hizo. Entonces cuando nosotros registramos, vemos la legislación francesa, alemana, español, que yo la tengo aquí, y nos damos cuenta de que existe una norma de similares características que existe en Chile y se faculta a la policía para que pueda pedirle a una persona su identificación. En el mismo lugar donde se encuentra, ¿cuál es el origen? Dos razones. La primera es que nosotros tenemos en Chile un nivel de impunidad delictual en los robos gigantescas. Este es de los países que tienen más impunidad delictual. El año pasado, 246 mil robos violentos se archivaron sin ningún resultado. Hay 66 mil prófugos de la justicia y la propia policía nos dijo, denme esta facultad. ¿Y qué pretende esta facultad? Permitir que las personas, cuando son requeridas por la policía, se identifiquen ante la propia policía. Si la persona se identifica, no va a tener ninguna dificultad. Si la persona se niega a identificarse, entonces la policía puede decirle, mire, usted va a tener que identificarse y por lo tanto yo voy a tener que tomar las medidas de llevarlo a una unidad policial para que usted se logre identificar. ¿Cuántas horas? En el caso de un menor de 18 años y mayor de 14 hasta una hora, y en el caso de un mayor de 18 hasta 4 horas. Eso se modificó en el caso de los menores porque antes era por más tiempo. Sí, no, lo que venía a la Cámara de Diputados podía ser un niñito de 6 años. Sí. Nosotros lo modificamos. Y por bastante plazo más largo. Pero quiero establecer cuáles son los controles de esto. Sí, pero una pregunta. ¿Qué pasa si no tiene cómo, no es que se niegue, sino que no tiene cómo identificarse? ¿No anda con el carnet? No, pero se le dan, tienen que darle primero todas las facilidades para comunicarse con un pariente, un amigo o un tercero. ¿Pero se va igual nomás a la comisaría? No, no, en el mismo lugar. Ah, en el mismo lugar. La persona en el mismo lugar, la policía le dice, usted tiene que identificarse, le dice, mire, no tengo carnet, pero sale, le voy a dar el teléfono celular, que tengo un familiar. Llama. En segundo lugar. ¿Y si tienen que quedar ahí esperando los carabineros el rato que sea hasta que llegue el familiar con el carnet? Por supuesto, por supuesto, le va a decir, mire, espere, va a llegar la persona y se identifica. Lo que pasa es que técnicamente. Pregunta, si, 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 pasa a ver el caso concreto. Si se demoraran dos horas en llegar los carabineros, o sea, perdón, si se demoraran dos horas el familiar de uno en llegar con el carnet de identidad, ¿no importa? ¿Ahí lo esperan los carabineros aún? Los carabineros no los pueden llevar detenidos si la persona le dice, viene un pariente mío en camino y me va a traer la identificación. Y tenemos varias medidas de control, porque ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que nosotros estamos tomando medidas excepcionales frente a una situación de delincuencia excepcional. Cuando tú ves la encuesta hoy día, la encuesta de opinión pública, que existe hoy día, yo la tenía puesta aquí, la encuesta de opinión pública que viene, ¿verdad?, de Cadem. Y te das cuenta que el 90% de los chilenos cree que se ha fracasado en la lucha contra la delincuencia. Entonces los países toman medidas excepcionales. A nadie le puede gustar que le estén pidiendo la identificación en la calle. ¿No le gustaría? Por supuesto que no me gustaría, pero si tengo que colaborar para lograr reducir los niveles de delincuencia, lo haría encantado. Un par de preguntas que tengo. Entonces le hago lo siguiente. Pero déjame decirte primero los controles, porque siempre llegamos a esta parte y nunca a los controles. Fíjate que un policía, que se excede en sus atribuciones, supongamos que discrimina arbitrariamente, y a una persona le pide el carnet de identidad o cualquier otro elemento de identificación, no solo el carnet de identidad, y lo hace por su color de piel, por su etnia, simplemente por su apariencia. La sanción que tiene ese policía es la pérdida del cargo. Pregunta, ¿cómo pruebo yo, como prueba cualquier ciudadano, que fue a raíz de un factor discriminatorio, por el cual me pidieron el carnet de identidad o cualquier mecanismo de identificación, si es que usted mismo me dice que no va a haber ningún criterio para hacer el control? La forma de probarlo es que va a haber un documento estandarizado, lo que se llama un documento completo, estandarizado, en el que va a haber un formulario y la gente va a poder reclamar, y obviamente se va a tener que registrar esto todo ante el Ministerio del Interior. Yo soy afroamericano y por eso en el fondo me dieron el carnet. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que me discriminaron? Porque si la policía... No, no es difícil, porque si resulta que la policía en los últimos dos meses solo ha pedido la identificación a personas de tal y cual... ¿Cómo vamos a saber eso, senador? Que es lo que he tratado de explicarte, va a tener que señalarle exactamente cuántos controles de identidad hizo, del total de control de identidad, dónde los hizo, cuántas de las personas respecto a las cuales hubo control de identidad realmente tenían orden de detención, logró disminuirse la delincuencia en el lugar. ¿Tiene que ser sexo, raza y grupos socioeconómicos? Tiene que indicar las características de la persona desde el punto de vista de la edad, el lugar donde vive, y toda aquella información... ¿Grupos socioeconómicos o raza? El Ministerio del Interior va a ir viendo toda la información y va a ir requiriendo, dependiendo de la zona donde sea... No, pero el carabinero tiene que aclarar en estos informes el grupo socioeconómico y el grupo étnico... Va a indicar probablemente el barrio y la zona donde la persona vive, y va a tener que señalar si esa persona, cuál es la razón por la que se lo requirió, qué antecedentes había en ese lugar... Claro, pero no el grupo étnico ni el grupo socioeconómico, evidentemente. Nadie va a poder decirle a una persona cómo va a ser el grupo étnico, cómo va a saber la étnico. Entonces, ¿cómo voy a probar yo que hace tanto tiempo solo se ha detenido a gente de tal característica? No, porque esas características no están en la lista. No, pero no están, pero ahí va a llegar la lista de las personas que están en el Ministerio del Interior y va a tener que hacer una fiscalización, como todas las normas. Estas normas se fiscalizan. Mira, si tú quieres preguntarte... Pero, 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 porque es prueba de que a mí me han discriminado, ¿por qué como prueba tengo que tener yo que a ese grupo siempre se lo ha discriminado? ¿Puede ser que me hayan discriminado a mí dentro de ese grupo, nomás? No, lo que ocurre es que va a tener que probarse el hecho. Si aquí se parte de la presunción. Es difícil probar la discriminación. Pero por supuesto que es difícil, pues. Va a ser difícil probar que hubo o no hubo discriminación. Entonces, esto es un problema de confiar o no confiar en las policías. Pero se tomaron las medidas que Carabiner hoy día puede perfectamente, en un control vehicular, decir, mire, yo voy a controlar solo los autos de estas características o solo las personas que vengan dentro del auto de estas características. Y ocurre que cuando uno ve, mira, te voy a dar un ejemplo. En los actuales controles, controles de identidad investigativos, solo el 0,7% de los casos han sido objeto de ilegalidad. La policía, por regla general, no anda tratando de detener a la gente en relación a su... Pero hay un requisito de, 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 o algún indicio de delito, pues, distinto. No, pero ¿cómo es distinto? Si la policía en este caso va a ser un acto, va a ser un acto absolutamente aleatorio. Si el objeto que tiene esto... ¿Sin ningún criterio? No, ningún criterio que no sea no abusar de el hecho de discriminar a la persona. ¿Usted cree que en Las Condes y que en La Pintana va a haber la misma cantidad de control de identidad preventiva? Yo espero que sí, y por eso vamos a tener los sistemas de fiscalización que corresponden. Y si no, ¿para usted? ¿Esa sería una alarma o una voz de alerta de que algo no está bien? Por supuesto, por eso que la redacción de esa norma que me tocó hacerla a mí, dice en la parte pertinente, dice, mire, cuando hayan controles preventivos de identidad, cada tres meses la policía deberá requerir e informar respecto de cómo está funcionando el sistema. Estas son normas excepcionales. Pero si se concentra en un sector del país o de la ciudad, para usted sería una señal de alerta. Por supuesto, pero partamos viendo lo siguiente. Déjame, por favor, concretar una de las ideas. Mira, partamos pensando lo siguiente. Primero, ¿inventamos nosotros esto en Chile? No. ¿Existen otros países democráticos? Sí. ¿Existen todas las cautelas para evitar los abusos? Sí. Se tomaron todas las medidas. ¿Por qué se hace? Porque hasta ahora las medidas en la lucha contra la delincuencia han fracasado en Chile. La pregunta es, ¿la ciudadanía está o no está dispuesta a hacer el sacrificio y la molestia de tener que entregar su identificación si con ese instrumento logramos nosotros reducir el número de 66.000 delincuentes que hay prófugos de la justicia? Pregunta, ¿en qué manera? Si logramos disminuir la impunidad no solo delictual, sino que aclarar los delitos que se están cometiendo. A ver, una de las principales cosas que yo le escuché a usted, que es el problema clave de la delincuencia, es la cantidad de delitos sin imputado conocido, sin responsable conocido, que es altísimo. Sí. ¿En qué medida el control de identidad preventiva puede ayudar a que aumente la cantidad de identificación de delincuentes? Hay 20. No, no. Ese quiero saber. ¿Ese punto tiene relación con lograr? No, no tiene. Ya. O sea, no es que el control preventivo de identidad va a ayudar a encontrar a los responsables de los delitos. Te pido que me permita un segundo. El control preventivo de identidad es una de 30 medidas. Una. El control preventivo de identidad solo busca la colaboración de la ciudadanía en una situación excepcional de delincuencia, con el propósito de que la policía pueda pedirle la identificación, porque tenemos nada más ni nada menos que 66.000 delincuentes peligrosos prófugos de la justicia. 66.000 peligrosos, no estamos hablando de delitos menores, porque tenemos niveles de impunidad que de cada 100 robos violentos, 92, según los propios datos del Ministerio Público, están impunes. Entonces, uno quisiera que existiera una norma de esta naturaleza en un país donde tuviéramos bajos delitos, no. Pero los países van tomando medidas cuando se dan cuenta que aquellas que está aplicando en la práctica no han tenido resultados. Pero lo que yo encuentro que no se ha podido explicar, son muchas otras medidas que han sido todas consensuadas y que son una batería, un conjunto, un paquete de medidas que permiten mejorar la investigación. Entonces, todo se concentra en el control preventivo, que entre paréntesis, cuando se dice que el control preventivo permite que a la persona le registren sus vestimentas, como le hay en un editorial de un diario, o le hallan en su vehículo, es mentira, porque no se puede. Ese es el control investigativo, eso es cuando hay un índice de un delito. Segundo, en los países donde se ha aplicado se ha dicho que estas medidas no han tenido éxito. Falso. Porque ninguno de esos países la ha eliminado, la mantiene. Yo no creo que Alemania, que es un país democrático, ni Francia, que es un país democrático, ni España, que es un país que hasta hace poco era gobernado por los socialistas, vaya a decirse que una medida de esta naturaleza era una medida que se pretendía aplicar con el propósito de discriminar o perseguir a la gente. Entonces, dentro de 30 medidas, la pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos hoy día un derecho humano fundamental de la ciudadanía afectada, estamos dispuestos a hacer un sacrificio razonable, que es tener que exhibir una identificación delante de un policía para los efectos, no solo el carnea, puede ser cualquier identificación, tomando todos los resguardos para evitar los abusos. Tú me dices, ¿se van a producir abusos? Por supuesto que se pueden producir abusos. ¿Qué medidas tomamos para evitar los abusos? Durísimas sanciones al policía que hace mal uso de este instrumento. Fíjate que un policía que hace mal uso de este instrumento tiene 541 días de pena de cárcel. 541 días de pena de cárcel. Si además la persona lo tiene que llevar a la unidad policial, tiene tres exigencias, porque no estamos frente a un indicio de un delito. La primera exigencia que tiene es permitirle contactarse con sus parientes o terceros. Y la segunda, no lo puede meter un calabozo con delito. Perfecto. Senador, Paz Ciudadana en contra, el CEPA en contra, Amnistía Internacional en contra, diciendo que hay grave riesgo además de violación de derechos humanos importantes, abogados como López, Bofill y otros en contra. Quiero saber, ¿qué organismo técnico los asesoró a ustedes para la creación de esta medida? ¿El control preventivo de identidad? Te lo contesto al tiro. La legislación comparada, la estudiamos en detalle. Yo tengo aquí el informe. Pero si la legislación comparada, nosotros lo vimos. ¿Sabe lo que más me importa a mí? Que el 86% de los chines lo apoyan. ¿Y no será porque es popular decir mano dura más que porque es efectivo? Es que no se ha demostrado que no es efectivo. Pero tampoco parece que se ha demostrado un instrumento que sea efectivo. La delincuencia en Alemania ha bajado o ha subido? No, no, no. Estamos aplicando la delincuencia en Italia. ¿Usted quiere que le responda? Le respondo. Sí, pero a subido. Porque usted no me puede decir que solo por este hecho puede haber bajado. No, tú me dices que elementos técnicos. No, no, no. Le pregunté qué organismos técnicos respaldaban en Chile. Organismos técnicos lo que hace la legislación, y hay un informe completo, es ver cuál ha sido la experiencia en otros países que han aplicado esta norma. Nosotros hemos seguido todo como se hizo la legislación española, francesa, alemana, su déficit. Por eso nuestra norma es mejorada respecto de ella. En segundo lugar, no, pero si no existe ni... Pero digame una cosa, los organismos técnicos que están a cargo de hacer esto son la biblioteca del Congreso, somos los parlamentarios, son la jurisprudencia, y hemos escuchado la opinión y, momento, el organismo técnico... ¿En contra de esta medida? ¿No le llama la atención? ¿No le preocupa? No, no me llama porque... ¿Sabes por qué no me preocupa? ¿Por qué? O sea, lo que me preocupa de verdad es que hagan afirmaciones incorrectas. Lo que me preocupa es que hagan imputaciones de populismo. Lo que me preocupa es que hablen sobre un informe que no conocen. Porque cuando yo hablo hoy día con la directora de Paz Ciudadana, la Catamets, yo soy director de Paz Ciudadana, y le digo, pero ¿tú viste el informe final como yo? ¿Tú viste el informe final que habla, por ejemplo, de la obligación de coordinarse la policía, el porjudicial, investigaciones, para evaluar cómo se aplica esta medida, para sacar conclusiones si realmente está teniendo efectos? No, no lo he visto. Entonces, ¿por qué opinan antes de que una norma sea objeto de un debate y empiece una cantidad de descalificaciones gigantescas? ¿Todos los opositores a esta norma, el control preventivo de identidad, son gente que habla de la ignorancia y critica de la ignorancia? No, no, yo no creo que nadie habla de... No, no he dicho nunca eso. Alguien puede estar en contra, sí, pero discutámoslo respetuosamente con ideas y terminemos las argumentaciones, porque aquí es muy fácil estereotipar. Entonces, control preventivo se trata de andar persiguiendo a toda la gente con fines raciales y por razones, verdad, de su etnia o de su situación económica. Pruébenme en qué país en que esta norma se haya aplicado en términos generales ha sido la realidad. Segundo, ¿cuál es la institución más creíble en Chile? ¿Cuál es la institución más creíble? Los carabineros y las policías. ¿Cuáles son las exigencias que se le han pedido a las policías? Que va a haber un control riguroso respecto a la aplicación de estas normas. Y cuarto, ¿esto es la agenda corta? No es verdad. La agenda corta tiene una cantidad de normas que, por supuesto, nunca se pueden discutir, pero todavía hay una sola cosa. La agenda corta establece dos normas que son vitales para disminuir los delitos en Chile. La primera, que por primera vez los tribunales van a tener que aplicarle la pena que el código establece a un delincuente. Si el robo con violencia es de 5 años a 15 años, va a tener que aplicarle o 5 años y un día si tiene atenuante o 15 años si tiene agravante. Hoy día se rebajan las penas y tú, dando las noticias permanentemente, dice delincuente que fue sorprendido robando, tenía 7 órdenes de detención anterior, tenía 4 condenas, 541 días y queda libre. Y la segunda... Y junto con eso tengo que decir que gente condenada, por ejemplo, o acusada de cohechos se expone a pena a 61 días. Te voy a decir lo siguiente. Que es vergonzoso. La delincuencia fue y corrobada. ¿Te lo puedo contestar? Yo soy uno de los autores, y lo digo con mucho orgullo, de establecer pena de cárcel. Inconmutable para los casos de colusión. Inconmutable. En el 2004 como él. Sí, pero un momentito. La ley que se tramita en este momento y que se vota en la Comisión de Constitución es un proyecto fusionado del gobierno con un proyecto que me correspondió a mí patrocinar frente a los miembros de la Comisión de Constitución del Senado que establece una pena de 3 años y un día 10. Inconmutable. Entonces, yo por lo menos me siento con toda la autoridad humildemente para decir aquí no estamos castigando solo a los ladrones y que asaltan y roban en las casas, sino a los que se coluden, se les está aplicando el mismo rigor y peso de la ley. En el futuro sí se aprueba. No, sí está aprobada. No, digo que hoy todavía, hoy por hoy no es así. Bueno, ninguna de las leyes está aprobada. Yo espero que se aprueben en el mes de marzo. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que estén muy bien. Gracias.